ho 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 gente apañada youtube hoy vamos a hacer una bota o calcetín navideño con papá noel en fieltro para dejar las chuches como adorno o para hacer un regalito de navidad es muy fácil de hacer y la puedes personalizar como más te guste abajo en la descripción te dejo los moldes y la lista de materiales para que te animes a hacerla me acompañas empezamos recortando dos piezas de la bota en fieltro rojo y dos también de esa blanca que pondremos en la parte superior recortaremos también una pieza color carne o piel para su carita y un circulito para la nariz su poblada barba el simpático bigote así como los detalles de su gorrito y Sobre una de las piezas rojas con forma de bota iremos formando a nuestro Santa Claus. Primero adornaremos la propia bota con esa pieza de fiertro blanco ondulada. Colocaremos su redondita cabeza y después le acoplaremos esa esponjonsísima barba. Ahora el bigotón, pegándolo solo por la parte del centro para que le quede sueltecito. Al gorrito le haremos un doblez para que resalte más sobre el fondo y lo terminaremos con un gran círculo de fieltro blanco. Para su carita le pondremos una expresión muy simpática, que ya sabemos que aquí el amigo es un bonachón total. Con dos minipiezas arqueadas de fieltro negro tendremos su mirada y completaremos su rostro con su nariz redondita. Con dos minipiezas arqueadas de fieltro blanco ondulada. Para decorar nuestra bota le podemos poner unas divertidas letras, por ejemplo el típico ho ho ho, tan característico de nuestro personaje. Yo las he recortado con mucha paciencia en fieltro blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con silicona caliente iremos cerrando nuestra botita. ¡Suscríbete al canal! Y en la esquina superior pondremos cinta, cuerda, lo que tengamos para que nos sirva de enganche. Y como toque final le añadiremos unas pequeñas hojitas de acebo con vallas rojas. Y así es como nos queda. Como ves, es facilísima de hacer. Espero que te haya gustado y que te animes a hacer la tuya. Regáleme un dedito arriba si te ha gustado este paso a paso. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!